El secretario general de la CROP en la región de Orizaba, César Silva Reyes, afirmó que tan solo un 50% de los orizabeños logran obtener una vivienda ante el Infonavit, esto por los bajos salarios que perciben. Lamentablemente la región de Orizaba su salario mínimo es lo que afecta la capacidad de compra del trabajador, la mayor parte de los salarios están en los mínimos, alrededor de las viviendas hasta el interés social está arriba de los 400 mil pesos, por eso a lo mejor el desinterés de muchos empresarios de la Constitución de venir a invertir a la región. Y luego la otra, pues lo caro de la tierra, ¿no? ¿Dónde se está aplicando más la construcción en donde el gobierno del Estado o el gobierno de los municipios subsidia la tierra? Aquí en la región que yo sepa no hay subsidio de terrenos para que se construya vivienda de interés social, porque lamentablemente eso también encarece el costo de la misma. Nosotros tenemos un reporte en el Seguro Social que los trabajadores en su gran mayoría aquí en la región tienen sueldos en dos veces el salario mínimo, tres veces el salario mínimo. Esto es, están ganando cuando mucho un sueldo de 150 a 160 pesos diarios no les alcanza para una vivienda de interés social, cuando el valor de la misma está en el orden de los 400 mil pesos, a lo mejor hasta sumando el crédito de la esposa, ¿no?, de los cóndules. Y luego también echando mano incluso del subsidio del gobierno federal. De igual manera, destacó la falta de subsidios del Estado o de los municipios para que construyan viviendas de interés social. Cualquier conjunto habitacional en la región de Orizaba, lamentablemente donde van a encontrar tierra va a ser ahí donde antes eran zonas de uso agrícola, cañales. ¿Y dónde está esto? Pues en los municipios aledaños al centro de la ciudad. ¿Qué estamos provocando? Alejar al trabajador de su centro de trabajo y que tenga que gastar más incluso en el transporte. Con información de Miguel Ángel Longinos para Noticias de Peso.